Bien, terminemos con esto Te invito a ser el malo, haz algo intenso para variar Mostraste los colmillos para evitar una pelea No debería sorprenderte, sé de ti hace muchos años Algo me dice que entiendes lo que te digo La clase inferior entre los menos y hay muchos de ellos Claro que sí, fue un enorme reto que enfrentamos juntos Por supuesto que estoy bien No hay por qué susurrar ¿Qué sucede? Es todo lo que tienes Esperaba más de tu espada liberada Ya pagué mi deuda contigo por lo que pasó anoche